La febeta más bonita, más salida y más tangera Ya no tiene quien la mide y se muere de tristeza Ella sabe por su vida a la muerte rescatada Y en el último momento da su adiós con la guitarra Y se ve una mano blanca, larga y flaca Que recorre el encordado con desmanos En un canto que es lamento va muriendo Algo así como un avión Se oyen frases de plegaria, casi ahogada Dobla suave la cabeza, la febeta Cae al suelo la guitarra, luego nada Y su sueño va por adiós La febeta más bonita, más alegre y más tangera Ya no tiene quien la mide y se muere de tristeza Ella sabe por su vida a la muerte rescatada Y en el último momento da su adiós con la guitarra Gracias por ver el video